El amor no tiene precio es una telenovela mexicana producida por Alfredo S. Wart para Televisa y Univisión, en coproducción con Fonovideo en 2005. Es una nueva versión de la telenovela venezolana Regina Carbonell de 1972 y cuenta con 280 capítulos. Estuvo protagonizada por Susana González y Víctor Noriega. Los roles antagonistas corrieron a cargo de Eugenia Cauduro, Víctor González, Susana Dos Amantes, Jorge Martínez, Álvaro Bersi, Gabriela Vergara y Yul Burcre. El amor no tiene precio se estrenó por el canal de las estrellas a partir del 26 de septiembre de 2005 y llegando a su final el 14 de octubre de 2006. El tema principal es El amor no tiene precio compuesto por Iván Rossi. Y vosotros amigos, ¿conocéis esta telenovela? ¿La recomendáis? No dejéis de enviarnos vuestros comentarios y de suscribiros. ¡Suscríbete!